Ya vamos. Bien, relaciona cada una, cada flecha, perdón, con una flecha cada división y su resultado. Veamos aquí. Cuatro enteros, nueve medios. Bien, cuatro enteros, nueve medios. Ya saben cómo se divide, multiplicando de manera cruzada. ¿Cuánto sería el resultado de esta operación? ¿Cuánto sería? ¿Algún voluntario? Ariana, ¿te escuchó? La respuesta es ocho novenos. Correcto. Muy bien, rapidito, la primera. Muy bien. Vamos a la segunda. Ya saben que se multiplica de manera cruzada. Aquí se pone uno. Doce por nueve y dos por uno. Acá va dos y arriba va doce. Por nueve. ¿Cuánto me da eso? Ciento. Ciento ocho, ¿verdad? Sí, profesor, sale ciento ocho. ¿Ciento ocho entre dos? Ciento ocho entre dos es cincuenta y cuatro. Ciento ocho. Listo. Acá está el cincuenta y cuatro. Perfecto. Igual de aquí, nueve, veinte enteros, dos quintos. Profesor, ¿ese ojo qué es? De taller, pues, este, Gabriel. Cien entre dos. ¿Le tienes enviado? No. Bien, cien entre dos. ¿Cuánto me da eso? Cincuenta. Cincuenta, muy bien. Hay un cincuenta, sí, aquí está. Nos hemos saltado una, ¿no? Ve, el dieciocho enteros entre once medios. Ítalo, dime. ¿Qué pasó? Ítalo. Bueno. Dieciocho por dos, ¿cuánto me da eso? Treinta y. Eh, profe, ¿le puedo tomar foto? Es que no impreso esa hoja. Ya está bien, tómale foto, no hay problema. Treinta y seis, ¿cuánto? Onceavos. Correcto. ¿Hay un treinta y seis onceavos en la opción? Sí. Sí. Aquí está. Muy bien. Ya, ya, ya casi estamos terminando esta parte. Luego, tenemos dos enteros, ocho sextos. Doce por seis, ¿cuánto es? Doce por seis, ¿cuánto es? Setenta y. Eso, setenta y dos. Sobre, ocho por uno me da ocho. Setenta y dos entre ocho, ¿cuánto me da eso? Nueve. Nueve. Acá está el nueve. Y el último con el que queda, pues. A ver, el último que está aquí, acá. El último ya es con el que queda, ya no hay nada más que resolver. Bien. ¿Qué pasa? Qué fácil, dime. Le imprimí recién lo que pasa. Me deja, me deja hacer las líneas. ¿Qué pasó, este, Brianna? Le imprimí recién. Ah, ya. A ver, bueno, ¿y qué pasó? ¿Quieres hacer las líneas? A ver, repito, por favor, Brianna. Bien. Entonces, mientras que vamos avanzando esto, copien esto, vamos a hacer la pregunta tres, la que está al costadito, para ahorrar tiempo. A ver. Veamos aquí. Resuelve las divisiones y haya el costo de cada artefacto. Luego responde las preguntas. Vamos a hallar la división aquí. Cinco enteros entre un quinceavo. Cinco entre un quinceavo. Uno por uno es un quinceavo, ¿no? Acá. Cinco por quince, ¿cuánto me da? Tres. Cientos. Setenta y. Cinco. Setenta y cinco sobre uno. Eso me da setenta y cinco. Bien. Tres, disculpe, a mí no me he llegado a esa clase. Profesor. ¿Ah, no? ¿Cómo que no? Ah, ah, no, profesor. Qué extraño. A ver. Profesor, las líneas. Tres cinco. Tres cinco. Tres cinco. Tres cinco. Brianna, ¿preguntabas algo? Sí. Las líneas. Las líneas ya se borraron, Brianna. Le tuve que compartir pantalla a Gabriel. Profesor. Dime, Ítalo. Tengo un problema de conexión. Me doy cuenta, Ítalo. Trata de. Trata de comerte lo mejor que puedas, Ítalo, ¿ya? ¿Qué pasó? ¿Me puede repetir? ¿Qué pasó, no? No, profesor. No, no, recuerdo. No, profesor. A ver, a ver, a ver, un momento, uno la ves. ¿Ya? Primero, Ítalo, tú. ¿Ya? A ver, este, a ver, chicos. Es que no podemos estar pasando por esto cada momento, pues. A ver. ¿Por eso le ayudo? A ver, un momento. A ver, a ver, los que, los que ya han estado aquí, este, me van a ayudar, ¿ya? La primera, ¿con quién se unía? Con ocho novenos. Con la tercera. Ocho novenos. La segunda, ¿con quién se unía? Con cincuenta y cuatro. La tercera, ¿con quién se unía? Con cincuenta y cuatro. Con cincuenta y cuatro. La cuarta, ¿con quién? Con cincuenta y cuatro. La quinta, ¿con quién? Nueve. Con cien de ochenta y siete. El último manca. Y la última, con la que queda. Ahora sí. Gracias por la colaboración a todos. Continuamos. Gracias. Muy bien, continuamos. Vamos a multiplicar ahora quince por cincuenta. ¿Cuánto me da eso? Quince por. El uno, ¿qué? No, eso no es quince por cincuenta. Está dividiendo allí. Por eso. Y la división de fracciones es multiplica. Se multiplica. Quince por cincuenta. ¿Cuánto me da eso? Setecientos cincuenta. Setecientos cincuenta. Eso es todo. Eso cuesta la lavadora. Aquí está fácil. Siete por ocho. Esto es fácil. Siete por ocho. ¿Cuánto? ¿Cincuenta y seis? Se acabó. Se acabó. A ver, aquí. Doce por sesenta. Este está bueno. Ya, doce por sesenta. Este sí está bueno. Doce por sesenta. Un poquito caro, ¿ah? Cero, cero. Les voy a poner. Dos, uno. Más uno, siete. Setecientos. ¿Cuánto? Setecientos. Veinte, veinte, veinte. Veinte, veinte. Setecientos veinte. Nada más. Setecientos veinte. ¿Y seis por doce? Setecientos. 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 Se acabó. Setecientos. Setecientos. Se acabó. Facilito. Qué bueno. Muy bien, niños. Entonces, ya hemos hecho aquí nuestra. Ya hemos hallado el valor de cada producto. Respondamos las preguntas, entonces. Entonces, ¿cuál es el artefacto más caro? La lavadora. La tele, la tele. La lavadora. La lavadora. La lavadora, la tele. La lavadora. A ver, la lavadora. La lavadora. Solamente preguntan por uno, Zoe. En este caso, la lavadora. La lavadora. La lavadora. Listo. Eso sería. Ahora, ¿cuál es el más barato? El tostador. El tostador. El tostador. El tostador. Muy bien. El tostador. ¿Qué significa barato? ¿No sabe lo que significa barato? ¿No sabe? ¿Es una cosa que cuesta poco? ¿Qué? ¿O que no? ¿Qué? ¿Qué no sabe? A ver, alto, alto, alto. ¿Qué no sabe qué barato? Alto, alto, alto. Zoe, ¿de verdad no sabe lo que significa la palabra barato? Dime. Era una broma, sí. Ah, ya. Por favor, no está jugando, ¿ya? Y si no sabe qué significa. Y si sí sabe qué significa. Ahora, por tu bromita, me vas a ver. Me vas a escribir veinte oraciones con la palabra barato. Ahora vas a ver. Voy a hablar con el profesor. Voy a hablar con el profesor Diego. Tú no, Adul, Zoe. Ah, Zoe. Sí. Ah, pensé que me decía a mí. Yo no me te decía. Tú no, tú no, Adul. Él estaba diciendo que sí. Ya. Que sí sabe. Que diga la verdad. Ya, ya. Se acabó. Ya. Listo. Bien, vamos a continuar. Bien, chicos, hasta acá. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede bajar? Es fácil, profesor. Todo es fácil. No puedo bajar porque algunos siguen copiando. Hoy acabaron todos. Yo terminé. Nada más que yo me confundo cuando ya es más barato. Muy bien. A ver. El artefacto más barato es la tostadora. ¿De acuerdo? Yo ya terminé y a veces. Sí, profesor. Maciel, ¿tienes problemas de internet, por lo que veo? Sí, profesor. Ya me di cuenta. Tratemos de arreglar eso, ¿sí? Vamos a hacer las últimas partes y terminamos. Un problema de esos ahí, pues, dejar como otra, ¿ya? No, este, Aaron, lo vamos a hacer todo conmigo, ¿ya? A ver. ¿Qué costaba? ¿Siete veinte? A ver, siete cincuenta la lavadora, siete veinte la tele. La tostadora cuesta setenta y la tostadora cuesta cincuenta y seis y la radio setenta y dos. El más barato era. La tostadora. La tostadora. Muchas gracias. Tosta. Dora. Muy bien. Ahora sí, chicos. Ahora sí. Bien, vamos a, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos aquí, vamos a escribir verdadero o falso según corresponda. Bien. A ver. Vamos a, primero tenemos que comprobar estas operaciones y luego determinar si es verdadero o falso. Cuatro por nueve. ¿Cuánto me da eso? Treinta y seis. Treinta y seis. Treinta y siete por uno, ¿Cuánto me da? Diece. Si no salió. Es verdadero. Verdadero. Es verdadero, profesor, es verdadero. Correcto, verdadero. Vamos a la segunda. Diez, diez por dos me da veinte. Sí. Sobre tres. Esto es. Falso. Falso, muy bien. Falso, no, tanso, falso. Falso, absolutamente falso. Muy bien. Veinte por dos. Falso, también. El otro es falso. Veinte por doce. Hay que multiplicar esto. Es imposible que sea cuarenta. Veinte por doce. Doscientos cuarenta. Doscientos cuarenta sale. Sí, doscientos cuarenta. Doscientos cuarenta. Muy bien. Entre seis. No. Seis. Cuatro. Cuarenta. Cuarenta. Esta afirmación es. Verdadera. Verdadero. Se acabó. Se acabó. Que no se podía simplificar. Verdadero. Muy bien. La última. Dieciocho enteros entre siete novenos. Dieciocho por nueve. ¿Cuánto me da? Dieciocho. 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 Diecienta y dos. Diecuarenta y dos. Dieciocho. Diecienta y dos. Diecienta y dos. Diecienta y dos. Diecienta y dos. Muy bien. Diecienta y dos. Acá la respuesta es ciento cuarenta y dos. Por lo tanto, esto es. Es una F. Falso. Falso. Profe, ya terminamos de cero, gracias y todos. Eh, creo que sí, ¿no? ¿Alguna pregunta? No Y en tiempo récord Hemos acabado en aproximadamente 16 minutos A ver, en tiempo récord Aproximadamente, qué bueno Qué bueno Ahora qué bueno chicos, ahora se duermen No Sí, ahora sí puedo ir a dormir Por fin Se duermen con los ojos cerrados por favor Ya profesor, dice Goodbye Yo duermo con los ojos abiertos Profesor Profesor